¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos al sexto capítulo o al séptimo, no sé si al sexto o al séptimo capítulo de este modo carrera con el Brighton. El día de hoy nos vamos a enfrentar al Arsenal, al Tottenham y al Crystal Palace, así que vamos a enfrentar este duro enfrentamiento, comenzamos fuerte, eso sí, comenzamos fuerte, un enfrentamiento llamativo para el Brighton de Cristiano Ronaldo. Nos toca contra el Arsenal, que ahorita Aubameyang lleva cinco goles en cuatro partidos, la verdad hay que temerle a este jugador, hay que temerle al jugador gabonés, pero eso no nos va a quitar que sigamos peleando por los primeros puestos. Hasta el momento vamos en segundo, ya ven que el partido pasado perdimos frente a los Wolves, 4 a 0, espero que no cometamos los mismos errores a lo largo de la temporada. Esperar, qué buen pase a McAllister, creo que no es fuera de lugar, se la damos aquí a Eddie, Eddie ahí mostrando la calidad que tiene. Ahí mostrando los toquecitos porque a Cristiano le gusta tocar, le gusta crear jugadas ahí haciendo toquecitos, pim pam para aquí para allá, le gusta a Cristiano demostrar el poder de la posición y ser tanto ofensivos como posesivamente en el campo. Y es lo que estamos tratando de hacer, un equipo que sea, que tenga mucho rato el balón, que toque, que cree buenas jugadas, que no solo agarremos a las contras. Y mejor me callo porque viene aquí Bucayo Saka. Mira, viene Trussart. Viene, viene Alzate, Alzate, sí Alzate, Alzate por abajo, Alzate por abajo. Oh, cae el primero, minuto 17, inalcanzable para Leno, qué buena jugada, qué buena jugada ahí, toquecitos, lo que le gusta al bicho. Ellos, los muchachos saben lo que le gusta al bicho, fíjate, fum, por abajo casi atrapa ese balón, Leno. No, amigo, uy, qué buenísima, Adrián, qué buenísima. El Arsenal, ahí lo tenemos prácticamente tocándonos, tocándonos los huevitos, ¿no? Ahí, está siendo un poquito molesta el Arsenal, está atacando mucho para los jugadores. Uy, qué buena, qué buena, Adrián, qué buena, Adrián, qué buena, Adrián, ahí impidiendo el gol. Qué buena atajada ahí se aventó, Adrián, qué atajadísima se aventó, Adrián. Le iba a abrir. Uy, sí, amigo, sí, amigo, Trozart, qué buena, Trozart, qué buena, tenemos menos la posesión, pero ya estamos vacunando al Arsenal 2 a 0. Las sorpresas que da la Premier, las sorpresas que da la Premier y las sorpresas que está dando Cristiano Ronaldo en este nuevo camino con el Brighton. Que está siendo muy fructífero, la verdad, está siendo fructífero este trabajo que estamos haciendo con el Brighton. Uf, amigo, me preocupa, me preocupa, me preocupa. Uy, a Aubameyang, no, oh, qué buena atajada se había aventado ahí, Adrián, y el rebote ahí que aprovecha Aubameyang. Qué buena atajada se había aventado, Adrián, y es por lo que nos llevan a empatar a veces los partidos. Sí, McAllister, no, Leno, ahora sí, Leno puso fuertecitas las manos y... ¿Qué puede pecer aquí del c... ¡SOY FRANCESCO FIERON! ¿Cómo que despegas así? ¿Cómo despegó así? ¿Vieron la carrera que pegó? ¿Vieron la carrera que pegó? Amigo, 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 cuatro minutos. Ya me había espantado de que nos metieran en tercero. Sí, 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 ya se cansó Alzate. Ya se cansó Alzate, ya se cansó, qué buena Jahan, qué buena Jahan. Al último minuto, al último minuto, qué buena Jahan, qué buena. Me callé porque... Me callé porque estaba bien concentrado tratando de meter el del desempate, fíjate. Sacamos una buena jugada, sacamos una buena jugada al último minuto. Qué buena, fíjate ahí los toquecitos, ahí Jahan corre, dije no. La paso y dije no, 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 vamos a pegarle, vamos a pegarle. Qué bueno que le pegué, qué buena Jahan. Te estás ganando tu titularidad en este equipo, eh. Si llega a venir izquierdo, tú vas a ser el titular ante nada. Ay, Miquel Arteta, furioso, furioso. Qué buena. Mira, yo creo que este partido lo podemos simular, no rápido, sino simular viendo. Por cualquier cosa nos metemos. Espero, espero le compitamos al equipo de José Mourinho. Que, bueno, nosotros también somos un buen equipo. Somos un buen equipo y siento que le podemos competir al Tottenham. Así que vamos a ver qué tal nos va en este, en este partido. Por favor, así empiezan, empiezan los primeros minutitos. Amigo, amigo, Edwin que te haya marco el primero, lo grabé después. Lo grabé después, pero Edwin que te acaba de marcar el primero. Amigo, yo creo que aquí nos vamos a tener que meter a jugar un ratitito. Vamos a meternos. Vamos a tomar el control, vamos a saltar al campo. Y, ojito, hay que cubrir aquí muy bien a Zonaldo. Mi amigo vino a Callister. Callister, está muy solito, Callister. Tocamos con Mara. Centramos. Mal centro. Pero nos regalan un corner, nos regalan un corner. Y prácticamente quedan cinco minutos, así que vamos otra vez a simular, a ver qué tal nos va. Así nos marcan el primero justo cuando me salí. Si Soko nos pone el del empate. Si Soko nos pone el del empate al 89. Amigo, ¿para qué me salí? ¿Para qué me puse a simular? Bueno, un puntito. Un puntito frente al Tottenham. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. El Crystal Palace perdió su partido. Porque él va a ser el rival que nos va a tocar en la próxima jornada. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Ahorita vemos los emails que nos han llegado. Calendario, sí, mira. Nos toca el Crystal. Y dos partidos de selección. Así que vamos a simular. Mira, Qualton. Y jugador recuperado. Se ha recuperado izquierdo. Se ha recuperado izquierdo. Ya tenemos al jugador. Vamos a la plantilla. Mira, ahora sí ya podemos seleccionar. Mira, vamos aquí. DT, Per, Quaizón, Kulosevsky, Isaac. Mira, perdonenme, amigos. Pero ahorita vamos a invocar al dios Zlatan. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, es que, amigos, ahorita estamos prácticamente bien. Así que vamos a darle a presentar plantilla. Vamos a jugar con esta delantera. Y yo creo que... Mira, vamos a ver los emails ahora sí. Jugadores convocados. Jugador recuperado. Izquierdo. Y tenemos informes sobre unos jugadores que mandé a ojear. Mira, DT, quería conversar contigo. Sabes que vamos a estar aquí. Y disfruto muchísimo. Me gustaría tenerse detrás. Pero ya habíamos vendido a Qualton, creo. Le pondré que comprenda lo que dice. Pero ya lo habíamos vendido. Y, mira, podemos esto simular prácticamente rápido el partido del Crystal Palace. No creo que tengamos error. No creo que tengamos dificultad al Crystal Palace, ¿no? Uf, 0-0. Otra vez otro empate, amigo. Otro empate. Bueno, no está mal. No está mal. No está mal. Ahora sí nos tocan los partidos de selección. Y nos toca contra Inglaterra. Nos toca contra Inglaterra. Así que este sí lo vamos a jugar. Así que, señores, nos vemos en este partidazo contra Inglaterra. En el regreso de Zlatan a la selección. Así que vamos allá. Gente, vamos a empezar este partido contra Inglaterra. Primero contra el tercero. Estamos en tercera posición de la clasificación a la Copa del Mundo. Inglaterra van primero. Y Dinamarca está por encima de nosotros. Así que sí o sí tenemos que ganar estos próximos dos partidos. Para prácticamente tener el segundo lugar asegurado. Y frenar a Suecia. Así que esperemos que nos vaya bien con este regreso de Zlatan. Con el regreso de Zlatan. Espero que sí podamos mejorar nuestra delantera. Y ojito. Zlatan, Zlatan, Zlatan. Ya sé que tienes hambre de gol, amigo. Ya sé que tienes hambre de gol. Pero tranquilo que va a llegar tu gol. Tranquilito que va a llegar tu gol. Amigos, ¿quién apoya Zlatan? ¿Quién apoya Zlatan? Uy, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El primer gol de Zlatan en su regreso a la selección de Suecia. Primer gol de Zlatan. Primer golecito de Zlatan. Uy, qué emoción, señores. Qué emoción. El regreso de Zlatan y qué mejor que con golecito. Ya ven que en la vida real regresó y con asistencia. Aquí regresó y con golecito. Y más que nada, no contra alguien cualquiera. Contra Inglaterra. Contra Inglaterra. Contra. Qué emoción la de. La que hay de sentir Zlatan ahorita en estos momentos. Uy, doblete. Doblete de Zlatan. Le iba a tirar con Forsberg. Pero quise hacer una jugada bonita. Salió esto. Y qué mejor que un doblete para Zlatan. Con asistencia de Forsberg. Gente locura de partido. Tres a uno. Hat-trick de Zlatan Ibrahimovic. En su regreso a Suecia. Créeme, estoy muy emocionado por Zlatan. Por el hat-trick en su regreso a Suecia. Créeme, Zlatan, que toda Suecia está orgullosa de ti. Y está feliz por tu regreso. Hasta yo estoy feliz. Y al 90 nos cayó un gol de Jadon Sancho. Pero lo que queríamos. Ya lo hicimos. Y Noruega venció a Dinamarca. Dos a uno. Así que prácticamente. Espero haber subido ya al segundo lugar. Sí señores. Segundo lugar. Con nueve puntos. Al igual que Dinamarca. Y en el próximo partido. Creo que nos vamos a enfrentar a Turquía. Nada mal. Así que. Ahora sí vamos a. Vamos a dirección del equipo. Vamos a poner aquí a Berg. Berg. Lo siento Zlatan. Pero bueno. Si no vamos a dejar a Zlatan. Metemos a este muchachón. Está mal puesto. Y vamos a poner este. Vamos a poner este. Acá ponemos un MSD. Sacamos acá. Sacamos a Forsberg. Metemos acá. Y vamos a simular rápidamente. Espero llevarme este partido. Espero llevármelo. Señores. Uno a cero. Agustinson. Al cincuenta y siete. Nos da la victoria. Ahí Chalanoglu. Que salió. Salió Isaac. Por Zlatan. Uno a cero. Muy bien. Tres puntitos más. Que nos llevamos. Y Inglaterra empató a Dinamarca. Así que probablemente tenemos. El camino. Estamos prácticamente. Creo que delante. Vamos a ver si es así. Vamos a ver si es así. Vamos. No puedo ver lo de la Copa del Mundo. No. No puedo ver lo de la Copa del Mundo. Pero mira nada más. Lo que nos toca en el próximo capítulo. Cristiano se va a enfrentar a su ex equipo. El Manchester United. Pero ahora como de partidazo que se viene. En nuestro estadio. En el Ames. Así que gente. Lo vamos a dejar hasta aquí. Recuerden que si el video les gustó. Me pueden apoyar con un pulgar arriba. Suscríbanos al canal. Activando la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ningún capítulo de esta serie. Y si no más que decir. Yo soy Asher. Y nos vemos. En el próximo video. Chau.